Mucho que hablar, Marta Soto, escuchen. Siente. Modesto nos tiene enamoradísimos con su voz, con su sonrisa, con su dulzura. Marta Soto y una canción muy pegadiza. O sea, yo no sé si el médico te ha echado bronca porque yo creo que más de una ha entrado en la consulta diciendo doctor, sácame la canción de aquí. O sea, es que estás arrasando, Marta. Muchas gracias. Pues la verdad es que sí, que estamos recibiendo mucho apoyo y es algo que se agradece mucho porque para mí es un sueño, está siendo un sueño. Y desde nuestra tierra, Modesto, desde Andalucía, que bueno, desde Punta Hombría, ¿verdad? Tú vuelvas y hoy San Fernando, hay que barrir para casa porque aquí tienes como el cuartel, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí, Marta? Claro, pues aquí estamos trabajando muchas cositas nuevas que se vienen también. Estoy preparando pues las nuevas canciones, ¿no? Que le darán forma a mi primer álbum y también estamos enseñando la que será mi siguiente gira. La gira Quiero Verte. ¿Empieza ya mismo? Empieza ya mismo. En febrero ya estamos rodando. El día uno, ¿no? Empezamos a rodar y muchos kilómetros. Bueno, tenemos que dar unas vueltecitas, sí. Estaremos el día uno en Madrid, el día tres en Valencia. ¿En Andalucía cuándo? En Andalucía estaremos el 24 de febrero. El 24 de febrero en Sevilla, que la verdad es que de aquí doy las gracias públicamente porque se han agotado las entradas y hemos vuelto a abrir otra sesión ese mismo día y yo estoy emocionadísima, por Dios. Yo no sé por qué nos extraña Modesto, porque además, bueno, es que estás arrasando en las redes, ahora se llama viral, ¿verdad? Se dice esas cosas, pero es que son vídeos compartidos una y otra vez, Facebook, Instagram, en Twitter, en YouTube, un montón de reproducciones. ¿Te esperabas esta respuesta de todo el mundo? Pues la verdad es que no, al principio fue pues eso un poco por ver qué pasaba, ¿no? Y luego resulta que ha gustado y ahí estamos. Pues yo digo una cosa, yo quiero verte, Marta, pero sobre todo quiero escucharte. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Sí, con lo último que está sonando Modesto y con eso si quieres yo me despido, venga. Qué bueno, qué bueno. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Que no tengo miedo, que tras mis cristales ya no estoy tan rota. Aparece estando en el portazo más profundo que he vivido nunca. Y trajiste un aire que me dio el respiro que hoy me está salvando. Te reto a ser capaz, que quiero verte. Que has despertado mis maneras más valientes, que has vuelto cálido el invierno y en tu mar he conseguido respirar. La vida diferente, la vida diferente, es que quiero verte. Quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana y despertar. Tengo en mis ojos tu verdad. Eso me hace tan fuerte, eso me hace tan fuerte. Cuanto más me enseñas, cuanto más te encuentro, más deseo te abrazar. Muy buenas familias, bienvenidos.